My heart is fed My heart is fed Plástico, sádico, antipático, maldito lunático Yo no soy de plástico, yo voy lento y rápido Y esquivando el tráfico, como un caja básico Quiero solar clásico Clásico, sádico, antipático, maldito lunático Yo no soy de plástico, yo voy lento y rápido Y esquivando el tráfico, como un caja básico Quiero sonar clásico Hoy tengo poca tinta y no quiero desperdiciarla Con la pista quiero hacer algo más que solo escucharla Maldito, bendecido, serio y malo pa' la charla Yo platico en mis canciones con aquel que va a toparlas El vicio de rimarla se volvió más ambicioso Detrás del micro rico, el regocijo de mi gozo Por alejarme de todos me volví más amistoso Por mis amigas las noches cuando escribo sin reposo Soy toso pero chido, sigo con serenidad Muriéndome de la risa pero al micro seriedad Soltando versos al viento y al ritmo del bombo clap La música que invoca mi cerebro al evitar Pero la neta compita yo no pongo peros Sigo luchando por lo que yo quiero Déjalo atrás a los carros traseros Le pongo estilo y un chingo de huevo Puro escribir como trazo un rapero Lo que se vive no es verdadero Por lo que vivo, por lo que muero Lírica no está de mira que ser Hoy me drogué con este rap intoxicado por el abuso Ya no estoy volando loco, estoy nadando como un buzo Preso de mi mente, de pensamientos ilusos Que si la chompa me vuela es que la hierba así me puso Rap hasta morir el relajante de mis nervios Y el rap no es pa' andar jugando Morros, cóménselo en serio Un pacto con la tinta, la que pinta mi proverbio Y esto es pa' seguir sonando aunque tumba un el cementerio Plástico, sádico, antipático, maldito lunático Yo no soy de plástico, yo voy lento y rápido Y esquivando el tráfico, combo y caja básico Quiero sonar clásico Clásico, sádico, antipático, maldito lunático Yo no soy de plástico, yo voy lento y rápido Y esquivando el tráfico, combo y caja básico Quiero sonar clásico Puro trabajo, duro, puto, sin punto y aparte Con problemas como todos, pero solo pa' adelante Diferente a lo de ayer, pero siempre el mismo de antes Y antes de colgar los tenis no pienso tirar los guantes Sigo sonando clásico como desde el inicio Atascado en los noventas y atrapado en este vicio Y no le piso freno, mucho menos aterrizo Venenoso mi desquicio y este perro así lo quiso Los sueños se me escapan, por eso es que los persigo Y estas barras son pa' mí, pa'l que le gusta lo que escribo Me enculé de este sonido y alejarme no en poquito Y es pa'l que se identifica con la vida que he vivido Otro FT conmigo, complacido estoy a tanto Me gusta andar en la calle, pero más andar grabando Puro pinche sacrificio, por eso sigo avanzando Poco tiempo para todo y el micro me está esperando Ya, hasta que me muera no quiero parar Quiero raper, no lo puedo evitar Puro pinche rap, no le quiero fallar Pita raperas, será hasta el final Ponle volumen, déjalo sonar Mueve la chompa, déjate llevar Este es mi jale, sigo por acá Yo represento MTC Literalmente metafórico Sonido súper tónico Pa' dejar los atónitos Aunque me quede afónico Enfermo del rap crónico Mis delirios irónicos De mis versos armónicos Ni santos ni diabólicos Y esto no es magia, esto es la realidad Las 24 horas de puro pinche rap Mi estilo de vida y no quiero cambiar Yo quiero vivir al ritmo del boom-bap Y esto no es magia, esto es la realidad Las 24 horas de puro pinche rap Mi estilo de vida y no quiero cambiar Yo quiero vivir al ritmo del boom-bap Clásico, sadico, antipático Maldito lunático Yo no soy de plástico Yo voy lento y rápido Y esquivando el tráfico Pongo el caja básico Quiero sonar clásico Clásico, sadico, antipático Maldito lunático Yo no soy de plástico Yo voy lento y rápido Y esquivando el tráfico Pongo el caja básico Quiero sonar clásico Ey yo, Simón, yo, más de cinco años dando guerra Sin perder la fe, huevo, así sonamos en el sur Clásico, hace semilla en el micrófono ¡Suscríbete al canal!